A fuerza de pensar en tus historias, y sentir con tu propio sentimiento, han venido a golpearse al pensamiento, rancios recuerdos de perdidas glorias, y evocando tristísimas memorias, porque siempre el oído es triste. Siento amalgamar el oro de tu cuento, de mi viejo román con las escorias. He interpretado tu pasión, lo ignoro, que me apropio al narrar algunas veces. El goce extraño y el ajeno lloro, solo sé que si tú los encareces, con tu ardiente pincel serán de oro mis versos, y de esplendor sus lobregueces, porque a mi helada soledad viniste, cubierta con el último celaje de un crepúsculo gris. Mira el paisaje, árido y triste, inmensamente triste. Si vienes del dolor y en él nutriste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto, donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe. Más si acaso no vienes de lejos, y en tu alma aún de placer quedan los dejos, puedes tornar a tu revuelto mundo. Si no, ven a lavar tu ciprio manto, en el mar amarguísimo y profundo, de un triste amor o de un inmenso llanto. Mira el paisaje, inmensidad abajo, inmensidad, inmensidad arriba, en el hondo perfil la sierra altiva, al pie minada por horrendo tajo, bloques gigantes que arrancó de cuajo, el terremoto de la roca viva, y en aquella sábana pensativa, y adusta ni una senda ni un atajo, asoladora atmósfera candente, donde se incrustan las águilas serenas, como clavos que se hunden lentamente. Silencio, lombreguez, pavor tremendos, que viene solo a interrumpir apenas, el galope triunfal de los berrendos. En la estepa maldita bajo el peso, deshibilante brisa que asesina, hiergues tu talla escultural y fina, como un relieve en el confín impreso, el viento entre los medanos opreso, canta como una música divina, y finge bajo la húmeda neblina, un infinito y solitario beso. Vibran en el crepúsculo tus ojos, un dardo negro de pasión y enojos, que en mi carne y espíritu se clava, y destacada contra el sol muriente, como un arión flotando inmensamente, tu bruna cabellera de india brava, la allanada amarguísima y salobre, en punta cuenta de océano muerto, y en la gris lontananza como puerto, el peñascal desamparado y pobre, unta la tarde en mi semblante yerto, aterradora lobreguez y sobre tu piel tostada por el sol el cobre, y el sepia de las rocas del desierto, y en el regazo donde sombra eterna, del peñascal bajo la enorme arruga, es para nuestro amor nido y caverna, las lianas de tu cuerpo retorcidas, en el torso viril que te subyuga, con una gran palpitación de vida. ¡Qué enferma y dolorida lontananza! ¡Qué inexorable y osca la llanura! ¡Flota en todo el paisaje tal pavura, como si fuera un campo de matanza! ¡Y la sombra que avanza, 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 parece con su trágica envoltura, el alma ingente plena de amargura, de los que han de morir sin esperanza, y ahí estamos nosotros oprimidos, por la angustia de todas las pasiones, bajo el peso de todos los olvidos, en un cielo de plomo el sol ya muerto, y en nuestros desgarrados corazones, el desierto, el desierto y el desierto. En mi adiosa ya vas bruma y austera, por las planicies que el bochorno escalda, al beberar tu ardiente cabellera, como una maldición sobre tu espalda, en mis desolaciones que me espera, ya apenas veo tu arrastrante falda, una deshojazón de primavera, y una eterna nostalgia de esmeralda, el terremoto humano ha destruido, mi corazón y todo en él expira, mal haya en el recuerdo y el olvido, aún te columbro y olvidé tu frente, solo hay tu espalda miro cual se mira, lo que se oye y se aleja eternamente. En tus aras quemé mi último incienso, y deshojé mis postrimeras rosas, donde se alzaban los templos de mis diosas, ya solo queda el arenal inmenso, quise entrar en tu alma y que descenso, que andar por entre ruinas y entre fosas, a fuerza de pensar en tales cosas, me duele el pensamiento cuando pienso, pasó, que resta ya de tanto y tanto deliquio, en ti ni la moral dolencia, ni el dejo impuro ni el sabor de llanto, y en mí, que hondo y tremendo cataclismo, que sombra y que pavor de conciencia, y que horrible disgusto de mí mismo.